¿Qué es la motivación que tengo para lanzarme a la presidencia de la República y poder mejorar el país? Primero, yo quiero comentarle a todos los colombianos que yo llevo 50 años trabajando de ingeniero civil. Ese era mi talento y como estudié la capacidad que tengo de acumular conocimiento y gozar con lo que hago, me ha ido muy bien en la vida. Y me ha ido también que quiero devolver el conocimiento que tengo, mi energía, mi capacidad de liderazgo, la poca que tengo para lograr transformar lo que Colombia es necesario que transforme. Todos los políticos hablan antes de llegar al poder y llegan al poder y se asocian con toda esa mafia politiquera que llegaron a los organismos de representación democrática y traicionan los intereses de los colombianos, de los departamentos, tratándose de la Asamblea y de los municipios, si estamos hablando del Consejo. Esos son los órganos legislativos. Entonces, hay que tener un presidente que sea capaz de confrontar toda esa mafia que se incrustó para traicionar los intereses de todos los colombianos. Yo en Bucaramanga, como todo Colombia lo sabe, lo hicimos. Yo sé que Bucaramanga solamente es el 6-7% de lo que es la representatividad total de Colombia. Pero lo que se necesita es tomar este laboratorio, esta maqueta y amplificarla a todo Colombia. Yo les digo, colombianos, si Colombia, los políticos se siguen robando a Colombia, al país, y seguimos con esos niveles de despilfarro, que no solamente están en el Ejecutivo, sino en el Legislativo, esto no lo salva nadie. Lo primero que tenemos que hacer es eso. Y simultáneamente unos bloques de reforma de leyes y constitución que se necesita para enderezar el rumbo de Colombia y lograr tener un Estado de bienestar donde los que deben gobernar son los ingenieros, los arquitectos, los mejores hijos de Colombia. Cero politiqueros, cero corrupción. No necesitamos esa gente incrustada dentro de los organismos que nos van a dar la oportunidad de transformar a Colombia.